Bienvenido a la iglesia que te ama Es la iglesia que te ama Si tu corazón es tu alma A ver Dame la mano Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano se va Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano se va Bienvenido a la iglesia que te ama Una iglesia que te ama Si tu corazón es tu corazón es tu corazón Dame la mano Eso es la iglesia que te ama Dame la mano 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no hemos sido cristianos para vivir en derrota no tiene que verse tu vida, mi vida como un jardín seco, marchito hay una canción que dice por allí de un hermano muy querido nuestro que dice que Dios no quiere ver flores muertas, marchitas en su jardín de amor aleluya, tú y yo somos una flor para Dios aleluya, y esa flor debe estar hermosa, radiante es posible que usted me diga a mi pero pastor, no sabe usted la vida que yo estoy llevando no sabe lo que yo estoy pasando lo que yo he pasado quiero decirle que muchas veces el jardín por más agradecido que esté muchas veces también tiene que sufrir el embate de los vientos aleluya, tiene que sufrir también amado las inclemencias pero no por eso, aleluya, deja de florecer es posible que en tu vida haya venido un viento y haya tirado tus flores, tus logros al suelo pero no te tienes que quedar allí como que está seco hay una savia dentro de esa planta y esa savia es la vida de Dios y no importa, gloria a Dios, cuantas flores se nos hayan caído podemos seguir floreciendo en las manos de Dios aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia en este día no pongas tu mente en las cosas que has perdido ponme con tu mente en la flor que Dios va a sacar de ti en este tiempo aleluya será más bella, será más radiante, será más perfumada que la que se te cayó el día de ayer gloria sea al Señor cuando está entendiendo en esta tarde pero mire, donde es que florece el cristiano amado donde es que florece, aquí lo dice claramente plantarse en la casa de Dios usted nunca deje de ir a la casa de Dios porque el día que usted deja de venir a la casa de Dios es cuando se comienza a caer la flor de nuestras vidas es cuando comenzamos allá a perder el brillo, el perfume de Dios mientras estamos aquí en la casa, plantados en la casa de Dios ¿quién le podrá quitar el brillo? ¿quién le podrá quitar el perfume? la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer que confían en su Dios son como el monte de Sion, aleluya bendito sea el hombre que está en la casa del Señor, aleluya usted debe ser su anhelo, como decía David yo me alegre a aquellos que decían a la casa de Jehová iremos, porque venir a la casa de Dios es cuando un hombre está plantado en la casa de Dios cuando una mujer está plantada en la casa de Dios es cuando usted entrega su mejor perfume del arco del rey allí en los sabios dice la palabra en los sabios de nuestro Dios usted está plantado allí usted está plantado su perfume y la flor que da su perfume recibe el rocío de Dios no dice así la palabra en el Salvador 133 es como el rocío del hermón ¿qué es el rocío? esa primera agua que viene en la mañana ¿quién la manda? la manda Dios deja que el rocío de Dios te riegue en este día y deja que tu flor brille sea radiante en el nombre de Jesucristo de Nazaret dar un aplauso a Dios si tú lo crees y dígame gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El gusto florecerá como la palmera ¿Qué será? Como se duele mi mano El gusto florecerá como la palmera ¿Qué será? Como se duele mi mano La cancha de la cruz de Jehová De los ángulos de Cristo de Dios De los ángulos de Cristo de Dios El gusto florecerá La cancha de la cruz de Jehová De los ángulos de Cristo de Dios De los ángulos de Cristo de Dios El gusto florecerá, florecerá, florecerá El gusto florecerá, florecerá, florecerá El gusto florecerá, florecerá, florecerá El gusto florecerá, 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 florecerá ¡Vamos espíritu! La cruzada de color a Dios, aleluya. Y goza a la flor, también el fruto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a tener amor a Cristo! ¡Dulcera, dulcera! ¡El Cristo no vencerá! 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 ¡El Cristo no vencerá como la pantera! ¡Crecerá como se ve en el imánor! ¡El Cristo no vencerá como la pantera! ¡Y crecerá como se ve en el imánor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La cruzada de la cruzada! ¡En los héroes de mi yos! ¡En los héroes de mi yos! ¡El Cristo no vencerá! Estamos en la casa de Jehová Regresados en los sueños En los ángeles en los espacios Y vamos a florecer Vamos a irse a llegar Y vamos a florecer Y vamos a florecer Y vamos a florecer Y vamos a florecer Gloria a Dios Dice que el cristiano Tiene que tener la cualidad De la bandera y de quien más Del cedro Yo sé que muchos de los hermanos que están aquí Vienen de lugares donde también se da el cedro Si o no Usted sabe donde se da el cedro ¿Y cuál es la característica del cedro? ¿Quién ha estado alguna vez donde hay un plantillo de cedros? ¿No? Amados hermanos Una de las maderas más preciadas que hay Es el cedro ¿Amén? Los reyes les gusta revestir sus reinos Con cedro Los castillos Las mejores casas Las mansiones Las revisten Los muagres de cedro ¿Y saben la cosa amados? El cedro posee un perfume Esquisito Aleluya No sé si alguna vez ha tenido la dicha Usted entrar a una casa Revestida de cedros A un sitio Eso es maravilloso No lo quisiera salir de ahí más Hay un perfume Esa madera es tan perfumada Tan rica Gloria a Dios ¿Y sabe qué? Dicen que el cedro Es resistente Es fuerte Por eso dice Crecerá como el cedro En el Líbano ¿Cuántos saben lo que es el Líbano aquí? A ver ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar del Líbano? ¿Cómo son las tierras del Líbano? El Líbano son tierras águilas Alabados al nombre de Jesús Y allí los cedros Crecen ¿Cuántos han estado alguna vez Delante de una palmera? Aleluya Y hay diferentes tipos de palmeras ¿Verdad que sí? Mayormente los que vienen del lado de las costas Saben los que son las palmeras Y hay una cualidad hermosa Que hay en la palmera también La palmera no habla de perfume Aunque hay algunas palmeras que llaman corosa ¿Verdad? Y esas son las perfumadas Pero La mayoría de las palmeras Que habla aquí Florecerá como la palmera Habla de aquellas palmeras Gloria sea al Señor Que están allí Muchas veces Y son azotadas Por esos grandes vientos huracanados ¿Cuántos han visto? ¿Ha visto como el viento? Es hermano Es increíble Como el viento viene Y sopla sobre ellas Y esa palmera La mata de arriba Llega hasta el suelo A golpear Pero Ese viento Puede quebrar muchas cosas Pero no la quebra la palmera Aleluya Aleluya ¿Cuántas veces nosotros Los justos de Dios Los escogidos de Dios Hemos sufrido Vientos que vienen Sobre nuestras vidas Por decir Problemas que vienen A nuestra vida Y que muchas veces Nos tienen como la cabeza De la palmera La del suelo Y andamos como achachadita Y ese viento Hace problemas Soplando Soplando No importa Cuanto sople Aleluya El viento Un día Tiene que pasar Se tiene que acordar Un día El problema Va a desaparecer Se tiene que terminar Pero ese día Tú te volverás Y te pondrás De pie Como la palmera Aleluya Ese viento No te va a dejar Con la cabeza En el suelo Tú vas a tener Que levantar Tu cabeza Y vas a volver A florecer En los átomos Yo siento Que Dios Está hablando A alguien Este día Yo siento Que Dios Está dirigiendo Estas palabras Al corazón De alguien Gloria a Dios Quizás tú has creído Y tú has pensado Que el diablo Te iba a dejar Allí para siempre No te va a dejar Para siempre allí Escuche bien No importa el viento Que se esté pasando Dios te va a poner De pie Aleluya Y te vas a poner De pie Y si antes Le servías a Dios Hoy le vas a servir Mejor a Dios Si antes Adorabas a Dios Hoy le vas a adorar Más que nunca Si antes Tú eras un apasionado Por Dios Hoy vas a tener A doble de la pasión Por Dios Aleluya Porque lo que Dios Trae es más poderoso De ese día Aleluya A su nombre A su nombre Gloria Como va a adorar A este Cristo Maravilloso Aleluya Un Cristo Maravilloso Bendito sea Su nombre Por siempre Escúchese la Amor Bajaste la la oscuridad mis ojos